No quiero tener dinero, yo lo quiero en el motor Y lo único que quiero es un trago Tocar, tocar Tocar, pasar yo, que estaré con el amor Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi bar Me corrieron de la noche, por querer tocar Tocar, por quererlo desarrollar Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi casa Oh yeah Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi casa Aún me gustabas, cuando te peinabas Cuando te apretabas, cuando te bajabas Ya no me gustabas Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi casa No me gustabas, cuando te apretabas Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi casa Y la canción, que le alegro que nada más Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi casa Yo no quiero tener dinero, yo no quiero tener control Mucho mejor sentiré que esta gran nación Esta gran nación Yo el único que quiero, yo no tengo control Yo el único que quiero, yo no tengo control Yo el único que quiero, yo no tengo control Yo el único que quiero, yo no tengo control